Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya tenemos en nuestra laptop la última versión de la excelente distribución Linux Mint 21.3 que lleva por nombre Virginia, esta vez con el escritorio MATE. Recordemos que el ambiente de escritorio MATE es un entorno de escritorio derivado del código base de GNOME 2. Provee un entorno intuitivo y atractivo usando las metáforas tradicionales de Linux y otros sistemas operativos al estilo Unix. MATE está siendo desarrollado activamente para añadir apoyo para tecnologías nuevas y a la misma vez preservar la experiencia tradicional de un escritorio moderno. Esta versión Linux Mint 21.3 es una versión de soporte a largo plazo que será compatible hasta el 2027. Viene con software actualizado y trae mejoras y muchas características nuevas para que su escritorio sea aún más cómodo de usar. Cabe recordar que esta distribución es de origen irlandés. Según la ranking de la DistroWatch, se encuentra en el puesto número 2, escritorios principales, Cinnamon, MATE y el escritorio XFCE. El día de hoy les traigo el escritorio MATE. En mi canal pueden ver la pequeña review de ambos escritorios principales como Cinnamon y XFCE. Bien, basado en Debian Ubuntu, es ideal para usuarios que vienen de Windows o principiantes en el mundo de Linux, también para usuarios medios y avanzados. Los requisitos para instalar esta excelente distribución, vamos a necesitar 2 GB RAM, se recomienda 4 GB para un uso cómodo, 20 GB de espacio del disco o storage, se recomienda 100 GB y una resolución de pantalla de 1024 x 768. Bien, ahí hemos abierto las carpetas y dándole clic acá en el menú, se pliega el cuadro donde podemos ver todos los programas que nos trae esta distribución o sistema operativo que viene muy, pero muy completo. Recuerden que esta nueva versión viene con un arranque seguro y introduce soporte experimental para sesiones de Weyland, en el caso de Cinnamon. Bien, entonces vamos a echarle un pequeño vistazo a la distribución, la cual se encuentra muy, pero muy bien. Entonces, para mi canal Ebreca B, les traigo esta vez el MATE. Recuerden que mi canal, como les decía anteriormente, pueden ver las otras dos versiones, tanto de Cinnamon como del escritorio Ligero XFCE. Bien, entonces, bueno, aquí se nos pliega por tres campos, tres categorías, el acceso directo a las carpetas, acá el computer, las carpetas de home, el network, desktop y la papelera. Acá el acceso en el system, ya por categoría se divide acá, el acceso al software manager, perdón, quiero decir. Perdón, ahí le hemos dado clic al software manager, vamos a esperar ahí que nos abra. Mientras tanto, vamos a seguir previsualizando por acá, package manager, el centro de control, el acceso a terminal, al bloqueo, al bloqueo de la sesión, al salir o apagado. Por acá tenemos todas las aplicaciones, recuerden que dándole clic en cada uno de los de las categorías, podemos plegar a mano derecha todo el contenido que nos trae el menú como tal. Digamos, en este caso, accesorio, se nos pliegan todo lo referente al accesorio, en las gráficas, todo lo referente a gráfica, en Internet, en la ofimática, etc. Y etc. En audio y sistema, etc. Bueno, aquí ya se nos ha abierto el software manager, con donde podemos bajar todas las aplicaciones para ir complementando nuestra distribución. De verdad que la gente de Linux Mint hace un excelente trabajo y siempre están al día en todo lo relacionado con el software. Así que VirtualBox, Estelarion, Gene, VLC, Reproductor Multimedia, Multiformato. Así que, y acá abajo podemos buscar por categoría, según sea ofimática, de Internet, accesorios, juegos, flat packs, herramientas de sistema, sonido. O sea, que podemos buscar rápidamente acá y arriba, mano izquierda, tenemos un pequeño buscador donde podremos buscar directamente el programa. Bien, vamos a cerrar entonces allí y continuamos viendo el menú. Entonces, les decía que viene por categoría. Bien, abajo se encuentra el panel y ya lo vamos a echar un vistazo. Vamos entonces a continuar con el menú, ya que lo tenemos abierto en accesorios. Bueno, su calculadora típica de la gente de Mate, con buenas gráficas, muy bonita la distribución. De verdad que tiene buenos acabados. Y podemos ir directamente, por ejemplo, acá el genome Disk Utility, herramienta para poder formatear unidades USB, OpenDrive. Así que esta es una distribución, como les digo, viene con todos los programas base de una distribución. Sistema operativo, el Document Viewer, el visualizador de imágenes, el Note. El editor de texto, el creador de imágenes USB, o sea, para trabajar con imágenes ISO, USB Image Writer, para formatear, por ejemplo, unidades USB. El Warpinator, que es una herramienta para transferir archivos entre su dispositivo celular o alguna otra herramienta o otro dispositivo con la PC. Bien, en gráficas nos trae con el Document Scanner, el Drawing Simple Utility, el Pix, para organizar nuestras imágenes. Y el Internet con el navegador Firefox. Vamos a ver la versión, lo más seguro que será 121, como hemos visto en las otras dos distribuciones. Vamos a dar entonces clic allí y vemos rápidamente About Firefox. Y como podemos ver, tenemos la última versión, la 121.0, en su arquitectura de 64-bit. Bien, continuando entonces con la distribución Linux Mint 21.3 con su escritorio MATE. Bien, con el cliente de correo Thunderbill Transmission, que es el BitTorrent, para subir y bajar archivo. Ok, bien, la ofimática nos presenta por acá toda la ofimática de LibreOffice, con su LibreOffice Writer, el MAT, Impress, Draw, Cálculo de Base. Y la librería de documentos, en la cual podemos almacenar, digamos aquí, archivos de libros o de algún otro tipo de cosas. Vamos entonces a abrir la ofimática rápidamente allí para ver la versión que nos trae esta versión con el escritorio MATE 21.3 de Linux Mint. Ahí está abriendo LibreOffice. Recuerden que las velocidades van a ser aún muchísimo más estables y rápidas en su PC, laptop o ordenador, como usted le quiera decir, una vez hecho la instalación de la distribución. Pero para mi canal, yo estoy previsualizando para que ustedes todos tengan una idea de cómo es la distribución. Bueno, acá tenemos ya LibreOffice abierto, el Writer, y la versión es la 7.3.7.2. Vamos entonces a cerrar allí y continuando entonces, viendo por categoría, habíamos dicho que estábamos en la ofimática, ¿no? Viene ahora el Sound Video o sonido de video. Tenemos el Celluloid, con el cual podemos ver películas y videos, multiformato, también herramienta muy completa de la gente de Linux Mint. Celluloid, bueno, con el cual podemos ver películas y videos. Continuando con el Sound, tenemos el Hypnotice, con el cual han hecho un trabajo de actualización, en el cual podemos ya ver streaming y streaming y con links de YouTube podemos a través de esta herramienta excelente. No solamente ver televisión, sino tener acceso a streamings y con links de YouTube en esta herramienta Hypnotics, Hypnotics, quiero decir, ¿no? Bien, continuando entonces, por acá tenemos el Rhythm Box, Rhythm Box, con el cual podemos hacer nuestra biblioteca de audio, ¿ok? O Rhythm Box, como le diría, ¿no? Con el cual podemos escuchar audio y hacer nuestra propia hemeroteca, ¿no? Bien, entonces System Tools, tenemos acá el G-Part, con el cual podemos hacer particiones de nuestra distribución del disco, quiero decir, Ok, vamos a continuar allí entonces viendo por menú, el System Monitor, vamos a ver el rendimiento, pero recuerden que el rendimiento es un rendimiento a través del programa con que estoy previsualizando la distribución y no es lo mismo que una vez instalada. Bueno, ahí está el proceso, es una distribución de verdad que trabaja muy en frío, muy estable, no requiere como todas las distribuciones Linux a instalación de antivirus, así que vamos a tener todo el disco para la distribución, en el caso que esté elija instalar esta distribución como distribución o sistema operativo principal, también lo puede hacer como Dual Boot. Bien, en el proceso y el System, bien, en la información ya como podemos ver, Linux Mint 21.3 Virginia 64-bit con su kernel 5.15.091, en este caso que es el kernel que me ha aceptado acá, y con el escritorio MATE 1.26.0, acá está la información del hardware o el disco que le ha asignado para poder previsualizar o la imagen ISO, la distribución. Bien, con su terminal, por supuesto, en lo cual podemos usar los típicos comandos sudo espacio apt update, dándole enter y procedemos a instalar a través de este comando toda la actualización del sistema. Luego de hacer eso, podemos instalar todas las actualizaciones de los programas que ya tengamos en el sistema instalado con el upgrade. También le damos enter y seguramente nos va a preguntar si autorizamos o negamos, es decir, la S de sí, enter, o si negamos, le damos a la N, enter. Eso va a ocurrir una vez que estemos usando el terminal. Bien, administración, podemos el boot repair para poder poner esta instalación. Aquí tal como lo tenemos acá en el escritorio, el link directamente para instalar la distribución. También la tenemos por acá. Aquí tenemos acceso también al software manager para instalar los programas. Synaptic Packet Manager, que es una herramienta antigua, muy utilizada, muy clásica, donde podemos también a través de esta herramienta instalar programas directamente en nuestra distribución. Bien, continuando entonces, administration, recuerden instalar la distribución en el idioma de preferencia. Bien, en apariencia podemos cambiar la apariencia de nuestra distribución. Por supuesto que los íconos, no solamente el tema, ok. Linux Mint se caracteriza por tener una amplia variedad de temas, como pueden ver cargando en pantalla. Y podemos configurar, podemos colocar la distribución, hacerla a nuestro gusto, como con ninguna otra distribución. Acá podemos cambiar el background que viene haciendo el fondo de pantalla, ahí está cargando. Las velocidades están un poco lentas, debido al programa con el cual lo estoy previsualizando, seguramente hay algo de lentitud allí, ¿no? Y acá tenemos los fondos, ahí se me quedó pegada la, el programa, ok. Bien, vamos a cerrarlo para no, no nos cause interferencia mientras seguimos haciendo la distribución, la ITAC, 4 quid. Vamos a cerrarlo allí, vamos a entrar directamente por acá en el centro de pantalla, Check Desktop, Change Desktop Background, así que vamos a esperar allí que abra. Vamos a dejarlo allí, continuamos entonces mostrando por acá la distribución mientras me abro los fondos allí, que tengo un poco de retardo. ¿Qué más le quería mostrar? Vamos a esperar que reaccione allí y vemos los fondos de pantalla, es raro que me ha pasado eso. Bien, por acá entonces tenemos las carpetas con unos acabados bien bonitos, un amarillo elegante, ahí abrió ya el background, los fondos. Y como pueden ver, tiene unos lindos fondos de pantalla, la gente de Linux Mint, donde podemos elegir o podemos agregar un fondo de pantalla, en dado caso que sea de su preferencia. Podemos cambiar los fondos, el tipo de letra, la interfaz, hacer ciertos arreglos y por supuesto el tema de las carpetas. Bueno, esta es la distribución de Linux Mint. Ah, se me olvidaba, vamos a mostrarle acá abajo el panel. Acá viene con el minimizador de pantallas, digámoslo así, el navegador, el acceso al terminal que estaba por aquí, las carpetas que tenemos acá en el panel, un acceso directo allí en las carpetas. Y a mano derecha tenemos entonces el calendario, hoy 14 de enero del 2024. Y por acá tenemos el acceso al volumen, directamente al readbox para escuchar música y la conexión del network connection a la conexión del Wi-Fi. Bueno, esta es la distribución Linux Mint 21.3 Virginia con su escritorio mate, el cual de verdad que está muy, pero muy interesante, muy bien. También recuerden que una vez hecha la instalación, nada de esto que ha ocurrido en el review con la identitud y etcétera va a ocurrir. Regularmente Linux Mint se caracteriza por ser muy sólido, muy estable y va a, usted se va a sentir bastante cómodo, bastante bien, con seguridad de usar una de las mejores distribuciones que existe hoy día. Bueno, como le decían, según la ranking de la DistroWorks se encuentra en el puesto número 2, así que eso dice mucho. Y le invito a todos a bajarla, a probarla, a dejar su comentario, suscribirse al canal, compartir el video, con eso me ayuda bastante. Y nos vemos acá en Eureka B en el próximo review. Hasta luego.